...muy buenas tardes, hoy en El Gusto es Nuestro... ...estamos en Valencia Don Juan... ...en una de las empresas más emblemáticas del mundo del queso... ...en Castilla y León, quesos Marsan... ...los griegos decían que era un regalo de los dioses... ...Castilla y León, una de las mayores productores del queso... ...se puede decir que ellos son los reyes del queso de oveja... ...hoy con ustedes, en El Gusto es Nuestro, quesos Marsan. El Gusto es Nuestro ...Isamar, tienda gourmet, desde hace más de 50 años... ...Isamar cocina por usted... ...el detalle más pequeño, el regalo más grande... ...Isamar, en Alférez Provisional, número 2. ...bueno pues un día más en El Gusto es Nuestro... ...estamos con Juan Marcos, jefe de producción de quesos Marsan... ...hoy no lo van a dar con queso y nunca mejor dicho... ...una de las mejores empresas de quesos de Castilla y León... ...Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Este fue un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Porque yo tengo, el primer queso que yo conocí cuando vino a León... ...fue el vuestro Marsan y dije, esto es especial. ¿Segunda generación? Segunda generación trabajando en la fábrica... ...la fundó mi padre en 1961... ...somos de origen zamorano, mi padre es zamorano... ...una tierra de queseros... ...y en una diáspora, un regalo en la provincia de León... ...y aquí estamos desde ese año trabajando... ...y yo soy la segunda generación. La segunda generación realizando este producto fantástico... ...estáis en Valencia de Don Juan. En Valencia de Don Juan. Buen sitio también, ¿eh? Muy buen sitio. Valencia de Don Juan, ciudad de vacaciones, yo llamo. Para mí es ciudad de trabajo. Ciudad de trabajo. Disfruto lo que puedo en verano, pero sí, Valencia de Don Juan... ...es una ciudad con mucho ambiente, servicios... ...y bueno, los que estamos aquí son orgullosos de vivir aquí. ¿Qué producción tenéis, Juan? Pues nosotros en este momento estamos fabricando en torno... ...a las 2.000 toneladas de queso al año... ...unos 2 millones de kilos en distintos tipos de queso. Variedades de quesos, podríamos decir que tenéis tres líneas, ¿no? Sí. ¿Me las puedes explicar un poquito? Sí, tenemos tres líneas de queso que van en función de los tipos de leche... ...que utilizamos en la fabricación. Por empezar con uno, la gama San Lázaro es un queso de mezcla... ...que se suele vender en curaciones cortas, desde quesos tiernos a semicurados... ...con tres meses de curación. Es un queso elaborado con leche de vaca, oveja y cabra. Es el tipo de queso, digamos, un poco más comercial que elaboramos. Después pasaríamos a la gama Marsan. En este caso tenemos un Marsan semicurado, un queso de tres meses de curación. La característica de este queso es que está elaborado con la normativa de queso ibérico. Es un queso que tiene entre un 30 y 40% de leche de oveja, tiene leche de cabra y leche de vaca. Digamos que es un queso de mezcla, pero de calidad alta. Se comercializa en tres curaciones. Semicurado con tres meses, curado con seis meses... ...y viejo, que tenemos aquí uno abajo, que lo vendemos con un mínimo de 12 meses. Aparte de eso, es un queso que también vendemos en formatos de corte, en cuñas, cuartos o medias piezas. Y luego pasamos a, digamos, un poco la joya de la empresa, que es la gama Camporo. El Camporo es un queso que está elaborado con leche 100% de oveja. Entonces, este queso, su característica, aparte de la composición, que es 100% leche de oveja, su característica principal es la curación. Nosotros, este queso, aparte también de que se venden curaciones cortas, como semicurado y curado, básicamente toda la venta es con una curación mínima de 12 meses, entre 12 y 14 meses, que sería el Camporo Viejo. Y luego tenemos el Camporo Añejo Selección Gourmet, que es un queso seleccionado dentro de lo que es el Camporo. Se selecciona por tamaño, por formación de la corteza, para dar un queso con todas las garantías de que es lo mejor que podemos dar. Lo vendemos en cajas individuales y también lo vendemos en formato de cuartos, medios, queso de un kilo y queso de dos. ¿Queso de un kilo? ¿De qué te sientes más orgulloso de todos ellos? Porque tienes una familia amplia de quesos. Pues esto es como los hijos, tal, bueno. Pues cada uno tiene sus características. Lógicamente, el queso que podríamos decir que es la bandera de la empresa es el Camporo. Es un queso muy conocido, muy reconocido. Muy premiado. Muy premiado también, tiene muchos premios a nivel nacional e internacional, muchos Wolchisawar. Aquí, por ejemplo, pues puedes ver que tiene... Esto es un lujo. Esto es un producto 10 reconocido a nivel mundial. Pues tiene nueve medallas internacionales, dos medallas nacionales. Los demás quesos también tienen alguna. En el San Lázaro tenemos cinchos de oro, en el Marsan también tenemos un Wolchisawar al mejor queso del concurso en su año. Y bueno, sí, apostamos por la calidad, apostamos por la presentación y últimamente, pues bueno, también por, digamos, los cortes y los tipos de corte para poder acceder en los lineales a todos los mercados. ¿Cuál es el secreto para hacer un buen queso? Ahora que no nos doy una idea. Pues el secreto para hacer un buen queso, afortunado, desgraciadamente, hay pocos secretos. Quiero decir, nosotros somos una fábrica mediana, no me gusta decir fábrica, me gusta decir más quesería y más ahora que parece que el tema de los quesos artesanos está tan en boga y tal. Nosotros hacemos el queso como lo hacía mi padre en 1961, que empezó con útiles de madera, con cinchos de junco y muy pocas posibilidades. El queso básicamente se hace igual, hay muy pocas diferencias. Sí es cierto que la ganadería ha cambiado mucho, que las condiciones higiénicas de la leche son completamente distintas. Luego en las queserías se han mecanizado mucho los procesos, con lo cual nos permite fabricar más y fabricar mejor. Sobre todo mejor. La limpieza es una de las cosas básicas en un negocio de este tipo y bueno, pues se puede decir que es un queso artesano, pero hecho con máquinas un poco más grandes. Y luego con mucha calidad del producto inicial, ¿no? Sí, lógicamente hemos empezado a hablar del secreto y el secreto es la leche. Sí, o sea, si tú tienes una buena materia prima y tiene calidad, que aquí tenemos calidad. En la provincia de Alianz tenemos mucha leche de oveja, tenemos mucha leche de vaca, lógicamente, y cada vez tenemos más leche de cabra. Hay muchos ganaderos que están apostando porque las industrias necesitamos leche de cabra para hacer los quesos de mezcla y para hacer quesos de cabra también. Y los ganaderos pues están viendo también un resquicio para poder ampliar sus expectativas y sus negocios. El queso de cabra hasta hace poco estaba aquí como en un segundo plano, ¿no? Yo creo que está dando la cara o está poniéndose también en... Vosotros somos los reyes de los quesos de oveja, sin duda. Pero fíjense, el queso de cabra está cogiendo un auge hace unos años, que está ahora a la gente, a los clientes o a los consumidores hay que darles de vez en cuando cosas nuevas, ¿no? Sí. Sí, los quesos de cabra, hombre, en España hay una tradición de quesos de cabra de siempre. Pues en Castilla y León, pues la zona de la Sierra de Gredos, por ejemplo, luego nos podíamos ir a Extremadura, Andalucía, Canarias, la zona de Murcia, se hacen muchos quesos y muy buenos con leche de cabra. Nosotros lo utilizamos para hacer las mezclas. De todas formas, los quesos de cabra en sí, lógicamente, están cogiendo mucho auge, porque es un queso que está muy bien, que funciona muy bien, y, bueno, pues el consumidor necesita una paleta de productos para elegir y, bueno, pues ahí está. Juan, yo lo que sí veo es que os adaptéis mucho a lo que es el consumo actual de los clientes, ¿no? Porque sí que sacáis esos cuartos, por ejemplo, que pasos al vacío, o medios quesos, o el queso más pequeño de kilos, porque ya las unidades familiares no son como antes. Entonces, un queso entero a ti te puede durar... Entonces, yo veo que sí que estáis muy adaptados al consumo actual, ¿no? Secreto para tener un queso en casa. Cuando hay gente que dice, ¿qué hago yo con un queso entero? ¿Dónde lo metemos? ¿Tú qué sabes? ¿Qué podemos hacer con un queso? Lo mejor es comerlo... Y en compañía, en buena compañía. En buena compañía y comerlo cuantos. Lógicamente, las unidades familiares han cambiado. También ha cambiado la forma de consumir. Antes era muy habitual que en una casa hubiera un jamón entero, que hubiera un queso y tal. Hoy eso ha pasado en la historia prácticamente. Entonces, nos tenemos que adaptar a que el consumidor va a un supermercado o a una tienda gourmet. Y no se va a llevar un queso entero porque, además, se va a llevar un poco de camporo. Se puede llevar un queso de mezcla, puede llevar un queso de cabra. Y se lleva un trozo de cada cosa, lo consume, lo consume, digamos, en el punto óptimo del producto que está a la venta. Y no lo tiene que tener en casa mucho tiempo y tal. Nosotros, al hacer los cortes en distintos tamaños, cuñas de distintos pesos, cuartos y tal, lo que quieres es facilitar un poco la compra al consumidor. Lógicamente, un producto que es una unidad en sí mismo, hay que taparlo, por decirlo de alguna forma. Hay que conservarlo, hay que envasarlo al vacío porque, lógicamente, el queso se secaría en tu casa y tal. La mejor forma, pues, tenerlo en el frigorífico, en la zona de menos frío, en la zona baja de frutas o verduras. Si puede ser tapado con un paño y, si no, pues, con un film que lo podamos tapar bien el corte para que no se reseque. Y, sobre todo, el queso para consumirlo, si sabemos que vamos a cenar un poquito de queso, sacarlo dos o tres horas antes. ¿Antes, no? Dos o tres horas antes. ¿A temperar? Efectivamente, a temperar, que esté a temperatura ambiente con el fin de que el frío no le mate los matices del sabor. ¿Qué te parece en el mundo del queso? ¿Cómo está León actualmente? Bueno, pues, en León yo creo que estamos bien. Hay varias fábricas, hay fábricas muy importantes y hay ahora muchos queseros también artesanos que están empezando, pues, la actividad, bien porque tienen un rebaño, porque pueden acceder a leche de algún rebaño próximo y tal, y también se están intentando recuperar quesos que estaban desaparecidos. Entonces, bueno, pues, el panorama es bueno, es halagüeño y yo creo que nos viene bien a todos, porque al final el consumidor busca, compara, tiene donde elegir y, sobre todo, aumentar un poco el consumo de queso. En España consumimos poco queso. Poco queso con relación a otros países. Con relación a otros países. Tenemos que decantarnos un poquito más por la cultura del queso. Entonces, Juan, vuestro quedó de encuentro en toda España. ¿Fuera de España? Pues, también, estamos exportando a algunos países, no mucho, no te voy a decir testimonial, porque se está exportando, pero, en principio, no es nuestro fuerte la exportación. Lógicamente, acudimos a ferias, encontramos distribuidores y estamos vendiendo y poquito a poco, pero, bueno, no supone, no supone todavía una parte importante de nuestra venta lo que es la exportación. Pero estamos ahí. Estamos ahí. Vamos, lo estamos haciendo muy bien. Y hay que estar. Las instalaciones están aquí, el producto. Sí, no, no. El producto dice todo. El producto dice todo. El producto que se puede... Además, tiene un ingrediente, este queso, que yo lo sé, hay calidad de la leche y tal, y luego hay cariño, que también se nota. Por supuesto. Cuando hablábamos de los ingredientes que hay que hacer para tener un buen queso, bueno, pues tienes que tener buena leche. Tienes que tener buenas instalaciones, en el sentido de que puedas trabajar, que esté limpio y tal y cual. Pero, también es cierto que el queso, una vez que lo fabricas, porque el proceso de fabricación del queso te decía antes, nosotros estamos fabricando el queso hoy exactamente igual que hace 50. Cambia la tecnología, cambian las máquinas, pero luego el queso hay que hacer lo mismo, hay que verlo todos los días, hay que tocarlo, hay que darle vuelta, hay que hacer un seguimiento. No es un producto que lo envasas y que puede quedar ahí un año o 18 meses perdido. No, no. Hay que sacarlo de las cámaras, hay que cepillarlo, hay que lavarlo, lo tienes que secar, lo tienes que inspeccionar uno por uno. Lleva un proceso que se le puede llamar de cariño, de tacto con el producto, que no lo puedes dejar porque si no el queso se estropea. Estoy viendo aquí una línea de vinos que dicen que el vino con el queso ha ido siempre toda la vida, que también con queso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Tampesta, tinto, con cuál de ellos? Pues el tampesta tinto de roble, yo lo maridaría con un queso viejo. Bien el camporo viejo o bien un marsan viejo, que también es un queso que tiene sabores muy fuertes. Oye, a la última que estáis, albarín, manequi, ¿con cuál? ¿Con cuál de los quesos? Excepcional ese vino. Ese vino es excepcional. Pues ese maridaría casi con cualquiera. Con cualquiera. Casi con cualquiera. Pero bueno, por irnos un poco al tópico, pues con quesos semicurados no demasiado fuertes que no nos tapen el vino. Pero si me lo permites, yo rompería una lanza por los rosados, que a mí no se me va la denominación clarete, por los claretes de León, que son únicos. Y que, bueno, yo animo a los bodegueros a que hagan vino, que trabajen por él, porque es un vino muy bueno. Y ese sí, que pueden maridar con cualquiera. Porque tiene mucho aroma, tiene su cuerpo y tal. Pues Juan, en cualquiera de los casos, lo que sí que hay que hacer, señores, consuman productos de León, ya ve qué calidad, en Valencia, don Juan, qué fábrica. Juan, con esta pasión, explicándonos estos quesos, más de 50 años, los reyes del queso de oveja, sin duda. Y muchas gracias por habernos explicado, haber aprendido un poquito más del mundo del queso con vosotros. Muchas gracias a vosotros por haber venido y darnos la oportunidad de que veáis nuestra casa también. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí hoy el programa de El Gusto es Nuestro, en una empresa fantástica, familiar, segunda generación, más de 50 años, elaborando uno de los productos más antiguos de la humanidad. Queso, hoy no las han dado con queso, queso Marsán, Valencia, con cual. Pruébelo, búsquelo, Campo Oro, Marsán, San Lázaro. Gracias. 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 Gracias.